Atención, mire aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano aquí en Arauquita Aeronave venezolana aparentemente según sus pobladores invadió espacio aéreo en Colombia Se desconoce pronunciamiento de las autoridades colombianas frente a esta violación de la soberanía del país Nuestro problema es que es un grupo armado al margen de la ley ligado al narcotráfico y siguiendo una estrategia clara del imperialismo con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela Hay revuelo por el arribo de aviones G7 del ejército de Estados Unidos a Colombia Ya les contamos cuál es la misión de estos cuatro aviones ya que vienen al país Estados Unidos sigue adelante con las estrategias de bloquear los ingresos económicos al régimen Que obtienen a través de la evasión de las sanciones de PDVSA y apoyados por el gobierno de Rouhani Grupos al margen de la ley en Venezuela ponen entre la espada y la pared a Nicolás Maduro Y Van Duque se refiere a los hechos que están sucediendo en la frontera colombo-venezolana Semana revela qué tan poderosa es la alianza entre el gobierno de Venezuela y los grupos guerrilleros en la frontera Fueron liberados los escritores que detallaron la historia del fiscal Tarek Saf en una fiesta con 800 personas La condición para quedar en libertad es no volver a referirse al tema Perú tiene la esperanza de que el país no tenga gobiernos totalitarios como el de Venezuela Es el pensamiento del candidato Rafael López de Renovación Popular que repunta en los sondeos de opinión Desde el petrismo están muy seguros de llegar a la casa de Naniño y no ven a Tomás Uribe como el candidato que pueda seguir el legado de Uribe en Colombia Todo sobre lo sucedido en el Capitolio que deja dos personas caídas Aquí están los detalles Los invitamos para que se vayan hasta el final del video Le den like, nos apoyen suscribiéndose al canal y dejando su comentario Avanzamos con la información en Noticias de Última Hora Hola que tal a todos nuestros amigos de Noticias de Última Hora Aquí arrancamos con este segmento informativo Muchísima atención mis amigos de Noticias de Última Hora a este hecho que sucedió en la frontera Y que algunos analistas lo toman como una especie de provocación por parte de las fuerzas armadas bolivarianas Hacia el gobierno de Colombia Pues señoras y señores, están denunciando desde el municipio de Arauquita Que aviones del país venezolano sobrevolaron espacio aéreo colombiano Así quedó grabado en varios videos que ruedan por las redes sociales De los mismos pobladores del municipio de Arauquita en el oriente del país colombiano Cuando allí pudieron dejar plasmados algunas maniobras aparentemente en territorio colombiano Mire, aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano aquí en Arauquita Esto sucedió el viernes 2 de abril Señoras y señores, los que presenciaron los habitantes del municipio colombiano Cuando grabaron una aparente invasión del cielo colombiano Hecho perpetrado por naves adscritas a la Fuerza Armada del vecino país Por todo el centro de la ciudad, menciasque, es tal el descaro de esta gente Esto fue dado a conocer a través de páginas locales del municipio como Arauca Activa Y según uno de los ciudadanos que dejó grabada una de las denuncias Expresa que el avión sobrevuela el centro del municipio Esto dijo el habitante Aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano aquí en Arauquita Es increíble por todo el centro de la ciudad Es el tal descaro de esta gente, señaló el hombre Hasta el momento se desconoce el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades colombianas Frente a este suceso de invasión aérea colombiana Y no hay pronunciamiento ni por parte del gabinete de Iván Duque Ni por parte de la Fuerza Aérea Colombiana Contándoles que el presidente de los colombianos, Iván Duque, se ha pronunciado en las últimas horas Sobre los hechos que han alterado el orden en la zona fronteriza con el estado de Apure Y así se refirió el mandatario diciendo Que esta es la lucha entre los carteles de los soles y las presuntas disidencias de la FARC Estas declaraciones, señoras y señores, fueron entregadas al medio colombiano Caracol Radio Y sobre las personas que han tenido que viajar a sitios seguros Dijo el mandatario de Colombia Que están monitoreando para que no se produzca una alteración de cifras respecto a la nueva enfermedad Además, aseguró que están trabajando para atender esta situación en particular Refiriéndose a Arauquita Donde existe un control epidemiológico Y cuestionó al gobierno de Venezuela De no tener una información certera y confiable Y habla de la precariedad del sistema de salud en el país caribeño Según lo reseña el portal Monitoreamos Cambiamos de información, muchísima atención Porque hay revuelo Porque se ha conocido la llegada de aviones G-17 al país En total fueron cuatro ¿Por qué llegaron a la nación cafetera estos cuatro aviones militares? Pues señoras y señores, según la información que se está manejando a través de los medios en el país Estos están desarrollando tareas en las que se denomina valija diplomática Y están apostados en aeropuertos colombianos los aviones estadounidenses Que serán usados para el transporte de carga y personal Que desde el área de El Dorado en Bogotá, José María Córdoba de Medellín y Ernesto Cortizo de Barranquilla Se encuentran apostados los cuatro aviones G-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Estas aeronaves iniciaron su arribo el 30 de marzo a territorio colombiano Y cumplirán varias tareas De acuerdo con la información Una de estas naves llegará a la base militar de Tolimaida Mientras que las otras tres permanecerán en aeropuertos de capitales del país Fuentes oficiales en Colombia confirmaron que estos aviones tipo carguero Usados para el transporte de equipos y de personal Desarrollarán una misión de apoyo administrativo a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia Y los aviones también tienen la tarea de llevar de regreso a varios funcionarios norteamericanos A su país de origen en una especie de relevo Según indicó el personal, los aviones que regularmente hacen tránsito hacia Colombia Y otros vecinos son usados de la misma forma para cumplir con una tarea de apoyo logístico A la Embajada de los Estados Unidos Los C-17 también desarrollan tareas en las que se denominan varija diplomática Que es básicamente el transporte de correspondencia oficial Entre el gobierno norteamericano y sus funcionarios Y que por ende sus características son de confidencialidad Y no son enviados a través de los servicios de correos normales Como detalle adicional también se conoce que una de estas aeronaves Está siendo sometida a revisiones de tipo técnico Ante el reporte de una novedad Cuando desarrollaba labores de aproximación hacia el aeropuerto José María Córdoba Que sirve a la capital del departamento de Antioquia Aunque las tareas son de tipo logístico No se confirma si la tripulación de estas aeronaves También deben cumplir con protocolos determinados por el gobierno nacional Especialmente las pruebas PCR Según lo que reseña la prensa nacional en Colombia Y de otra parte en Noticias de Venezuela Hoy atentos porque un grupo armado Le ha exigido a Nicolás que detenga los operativos en el Callao Y le envían un mensaje claro De que si no lo hace Implementarán una campaña de suspenso en el Callao Aunque como ustedes saben Estas presuntas acciones dadas a conocer en las redes sociales Fueron desmentidas por el gobernador Justo Noguera en cadena nacional Este grupo, atención, está responsabilizando a los funcionarios del DGCIM De estar detrás de estas informaciones no verdaderas Desconociendo sus verdaderos propósitos Pero atención porque los hombres se han identificado como integrantes de la base del Perú Y el mensaje va dirigido también a los cuerpos de seguridad en el país caribeño Y le dan plazo al gobierno de Nicolás Exactamente 78 horas para que envíe una comisión al estado de Bolívar Para que pueda mediar Le hacemos un llamado al gobierno nacional Cuando la tiranía se hace ley La rebelión es un derecho Que envíe una comisión de Caracas Para que vea todo lo que hacen sus funcionarios También les hacemos un llamado A las organizaciones sin fines de lucro Hablan de la Cruz Roja, la ONU Para que medien en esta situación Y así dar un último turno al gobierno nacional Dando plazos de 78 horas al estado Dijo uno de los hombres en uno de los videos en redes sociales Del mismo modo Este grupo está responsabilizando a los funcionarios policiales De iniciar informaciones no coherentes Sobre ellos como el video que supuestamente estaban arremetiendo A la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Gesin Ubicada en el Callao Además los hombres exigen que se liberen a las personas Que fueron detenidas recientemente en el Callao Este grupo pide que cesen los allanamientos Y los saqueos de bodegas, molinos y casas Que paren ya con esto Si no asegura que van a implementar una campaña De suspenso en contra de todos los funcionarios en el Callao Y también asegura que irán desplazando el conflicto A diferentes partes del país Este fue el mensaje del grupo delictivo A los colaboradores del régimen Y a Nicolás Maduro Según reseña el medio venezolano Maduradas Y atención señoras y señores El diario Semana revela Como la estrategia que tiene Nicolás Para proveer a sus aliados narcos en Colombia Dice el artículo de Primer Informe Y que cita lo revelado por semana Que los grupos que se han revelado En contra de Iván Márquez De la segunda marca Italia Son privilegiados de tener un trato Que es catalogado como preferencial Y que han podido acceder A equipos de última tecnología Y a poderosas armas De acuerdo a lo que ha revelado el portal colombiano Los grupos narcos de Colombia Están de una manera apresurada Renovando su equipamiento militar En busca de una supremacía total en la frontera Este año Según la inteligencia militar colombiana Se han decomisado más de 170 poderosos fusiles de asalto Que forman parte del paquete De 500 que han sido incautados Por las autoridades cafeteras Y según este informe Deja claro Que una de las rutas principales Que han utilizado estos grupos Para su fortalecimiento militar Es la frontera con Venezuela Allí según Semana Es donde se ve mucho el contrabando En al menos 6 puntos Donde los grupos irrefugares Utilizan los sobornos Para corromper a las autoridades El tema de tráfico de armas Se da en todos los niveles Incluso la inteligencia militar colombiana Asegura que dentro de los decomisos De equipo Se han encontrado logotipos De la Guardia Nacional de Venezuela Muy diferente a lo que sucede Según Semana Con la segunda marca Italia Que tiene el beneplácito de Nicolás Y puede gestionar Incluso su propio parque de fusiles De Israel Como se han podido apreciar En los últimos videos Que han sido publicados Por el grupo insurgente colombiano Comandado por Iván Márquez Indicó el director De la Dirección de Investigación Criminal Dijín General Fernando Murillo Que es muy normal Intercambiar equipos militares Por sustancias prohibidas Lo que se conoce como el trueque Y cada estructura Tiene su organización Que se encarga de gestionar Las negociaciones Según el informe El grupo ELN Hace sus compras de equipos En los Estados Unidos Y se conoce De su estratégica alianza Con el Clan del Golfo Responsable de poder mantener Bien equipadas las estructuras En el Urabá colombiana En el norte de Colombia Los equipos llegan por Panamá Luego de hacer un largo viaje Desde los Estados Unidos También hay sectores Según Semana Por atravesar en las fronteras Con Perú, Ecuador y Brasil Para el envío de estos equipos Que son para las estructuras Que cada vez más Quieren la supremacía Y apoderarse de los terrenos En la frontera Colombo-Venezolana Según el citado Diario Semana Que revela Cómo es el proceso De equipamiento Para las estructuras Aliadas de Nicolás En la frontera Y atención Que Estados Unidos Sigue adelante con miras A estudiar acciones Que puedan desprender E implementación De estrategias Que puedan detectar Las tácticas Que viene utilizando PDVSA Y el gobierno persa Que ayudan A que Venezuela Evade las sanciones Impuestas por el país Norteamericano Según fuentes Desde la Casa Blanca Existen ya Varias opciones Que son evaluadas Para enfrentar Estas prácticas Que están siendo Utilizadas Por el gobierno persa Que preside Hassan Rouhani Y el régimen de Nicolás Para su permanencia En el poder A pesar de las sanciones Interpuestas en el gobierno De DJT A Nicolás Esto no ha sido Impedimento Para que Venezuela Y su similar de Irán Avancen en las negociaciones Para que los tanqueros Del Medio Oriente Lleguen a Venezuela Con hidrocarburos Y así abastecer Al país caribeño Según expresado Por el dirigente sindical Iván Freites De PDVSA Aseguró Que una vez más El tanquero Forest Llegó a puertos De la nación petrolera Saltando los radares Y manteniendo El localizador apagado De tal manera Que estos no pueden ser Detectados Por los organismos Norteamericanos Que son comandados Por Joe Biden De tal manera Según el diario La Voz de América Cuando llega el barco Lo hace a través De la refinería De Pitalito Allí descarga 270 mil barriles De gasolina Y de allí Se traslada A la refinería Al Cardón Y refinería De Amway Señaló El sindicalista El testimonio De Freites Conside con los informes Que proporcionan Rasteadores marítimos Independientes Estos reportes Registran llegadas Frecuentes de buques De Oriente Medio Hacia el país caribeño El uso La utilización De estas prácticas Que son catalogadas Como ilegales Por la Marina Mercante Internacional Es una constante Según los informes De inteligencia Norteamericana La hablamos De la embarcación Forest Que también transporta Desde Venezuela A otros países Como Malasia Jetfuel Y recibe Otros tipos De hidrocarburos Freites Dice que el Forest Transportaba gasolina Que no producen En Venezuela Y detalló Que las plantas Que servían Para refinar Este combustible Están destruidas O desmanteladas El Forest No es el único Tanquero Que ha llegado A Venezuela En los últimos meses La página Tanker Trackers Especialista En el rastreo Y monitoreo Satilital De estas embarcaciones También dice Que los barcos Fortiun Y Faxon También han llevado Gasolina A la nación Sudamericana Este año Es por esto Que Estados Unidos Se prepara Con las medidas Desde Norteamérica Que aún están vigentes Y por eso Se han incautado Cuatro navieras Procedentes De Oriente Medio El año anterior Sin embargo El intercambio Entre estas naciones Continúa Washington sabe De estos intercambios Recientes Y dice Que están al tanto De los informes Del intercambio Petrolero venezolano Con el país De Rouhani Y que continúan Supervisando La situación Dijo un portavoz Del Departamento De Estado De los Estados Unidos También agregan Que la administración De Joe De manera integral La política De Estados Unidos Con respecto Al país De Oriente Medio En cualquier caso Las actuales sanciones Van a permanecer En vigor Al menos por ahora Es lo que dice El gobierno de Joe Y sin embargo Los expertos Consideran Que no se ha hecho Lo suficiente Para poder deteriorar La relación Entre Terán Y Caracas Por ejemplo Emanuel Otolenghi De la Fundación Para la Defensa De las Democracias Asegura Que el gobierno De Rouhani Tiene más de cuatro Décadas de experiencia Evadiendo las sanciones Y que estas enseñanzas También las comparte Con Venezuela No hay un objetivo Sistemático Sostenido y agresivo De búsqueda De incautación Por parte de la Armada De los Estados Unidos Ya que los petroleros De Oriente Medio Están en aguas internacionales En el Atlántico Norte Rumbo al Caribe Dice Parte de la estrategia Es esconder símbolos Banderas Utilizar datos De otras embarcaciones Y aunque no se ha incautado Hasta el momento Otro barco petrolero De taller especialista Pero es una maniobra Militar estadounidense Y esto puede ser Un doble filo La aplicación De las sanciones Por parte de Estados Unidos Se tratan de ser efectivas Y a menudo Evita que los dólares Se transfieran A través de cuentas bancarias Incautaciones De alto perfil En el mar Aumenta las tensiones Y es una medida Arriesgada Asegura James Bosworth Analista de mercados Emergentes Según la información Que entrega El diario Voice America Y atención Porque en el Perú Salió el pollo Que va con todo En contra del socialismo En el hemisferio Y se trata de Rafael López Aliaga Quien es candidato presidencial Y está repuntando En las encuestas Con manifestaciones Antichavistas Y que va en contra Del totalitarismo En el mundo Y especialmente En el hemisferio Y según su promesa De campaña Promete a los electores Gobernar lejos De lo que es La ineficiencia La corrupción Del chavismo Y aquí hacemos hincapié En alguna de sus intenciones Si llega al poder López en el Perú Pues habla De que no habrá Expropiaciones Habla de que no habrá Inflación Ni se dejará influir De los monopolios Y que será muy duro En contra de la corrupción López dice Que quiere gobernar Distinto A lo que muchos candidatos Han querido implantar En el Perú Su propuesta de gobierno Es antichavista Y tal parece Que le está dando frutos A la campaña Del candidato presidencial En el país Inca Rafael López Aspira A disputar La carrera presidencial El próximo 11 de abril A pesar de tener Impedimentos judiciales En el país Inca No vamos a permitir Que en el Perú Ocurra lo mismo Que en Venezuela Hemos sufrido tanto De superar estas etapas Que no lo vamos a retroceder La población no lo va a permitir Sostiene el aspirante A la casa de Pizarro Rafael López A través de su discurso Y estrategia Antichavista Defiende los valores Más tradicionales Como la vida La familia La generación de la riqueza Y el desarrollo nacional Pero hablemos De este candidato Que quiere derrotar A la izquierda En el Perú Es filósofo Y tiene estudios De teología También ingeniero industrial Autor de libros Sobre inversión Y mercado de capitales Entre ellos Conocemos Oportunidades de inversión En el Perú Análisis de nuestras Ventajas comparativas En seis sectores Y es accionista De empresas De transporte Turismo Banca Educación Y cibernética Con todo esto Emerge entre 16 postulantes Al cargo presidencial En donde hay dos Que fueron inhabilitados Con opción de apelar Entre uno de ellos Está él Que volverán En una lucha Entre la izquierda Y la derecha Crucial en la tierra Inca El último sondeo A escala nacional Del Centro de Investigación Territorial Confirma en que En el Perú López Aliaga Será candidato presidencial Por renovación popular Y está puntero De las preferencias Con un 14% Y en Lima La cifra crece Un 17,8% Revela el estudio Hecho entre el 18 Y el 22 de marzo Liderar las encuestas Es el efecto De un crecimiento consecutivo Según lo dice José Saavedra Gerente general Del CIT De Lima Pero el nuevo general Lo reseña como un caso Atípico en la política Peruana López Aliaga No es político Es un empresario Refundó a su partido Solidaria Nacional Bajo el nombre De Renovación Popular Y ahora Desde esta tolda Mueve la ola azul En las calles Y en las redes sociales Para ganar la presidencia En el Perú Sino que también Para adueñarse del Congreso Pero escuchen amigos Noticias de última hora El siguiente dato interesante En las elecciones En el Perú En tres meses López Aliaga Escogió a 160 Abanderados de su partido Para las regionales Y junto a ellos Ya ha recorrido 19 de los 25 departamentos Del Perú Durante su historia republicana Que el próximo 28 de julio Cumplirá 200 años Registra 55 mandatarios Con diferentes profesiones Que van desde ingenieros Arquitectos Economistas Abogados Hasta militares Y pretende llegar A conquistar la mayoría De los escaños En el Congreso El promete Arremeter en contra El hambre de la población En el Perú Apoyado del voluntariado De los jóvenes La seguridad ciudadana El cuidado de la salud Con la reactivación De las postas médicas De la educación Y la eficiencia en el gasto Para allá Apunta Pero no es todo Planea unir ministerios Y constituirlos De acuerdo con las necesidades Básicas Y disminuir la burocracia Que tanto daño Le ha hecho al país Y aunque según los informes Del nuevo general Se considere a López Que es uno de los hombres Más acaudalados del Perú Y que cuenta con una fortuna Que ronda los mil millones De dólares El candidato De la negociación popular Insiste en sumar La empresa privada Para impulsar Los proyectos públicos Pero esto Estará acompañado El nuevo general Le confesó Que su primera dama Sería una mujer ejecutiva Que se encargará De apoyar los problemas Solidarios De la carrera Por la silla ejecutiva Que está intrincada Pero esto no es todo Porque no todo es color de rosa Para el candidato De la derecha En el Perú Pues en estos momentos Defiende ante el jurado electoral Especialmente su candidatura Luego de que el organismo Comisial lo excluyera De la carrera Por el ejecutivo Porque supuestamente Incurre en saltos A la ley De organizaciones políticas Al ofrecer su eventual Remuneración Como primer mandatario A donaciones Estos ofrecimientos Según la entidad electoral Presidida por el magistrado Luis Carrasco Infringe el artículo 42 De lo que es la normativa Que especifica la promesa Holandadiva Donación de las Dos UIT Que tiene como consecuencia Legal aplicable La exclusión del candidato Este argumento Repelido por el candidato Azul Quien promete un escándalo A nivel mundial Si su participación La descartan Los organismos electorales Ya sus seguidores Están lanzando la voz Y él agradece El gesto y el apoyo De las multitudes Para poder llegar A la casa de Pizarro El próximo 11 de abril Nos vamos para noticias De Colombia Hay polémica Entre todos los partidos Que no ven con buenos ojos La llegada de Tomás Uribe A ser candidato presidencial Aunque su padre El ex senador Uribe Y Tomás Han dicho Que los planteamientos Y las propuestas Que dan a través De los medios de comunicación No corresponde A que él sea Un candidato A la presidencia Pero de todas formas Esto sucede Porque Tomás Uribe Reapareció públicamente Esta semana Y habló públicamente De algunas propuestas Que para él Consideran que el gobierno Debería aportar Con el objetivo De que este Sea un poco más austero Como era de esperarse Los postulados Del hijo mayor De el expresidente Álvaro Uribe Revivieron el debate En torno a si será O no será Candidato presidencial Pero escuchen bien Los dos Tanto el padre Como el hijo Han dicho Hasta el cansancio Que este último No va a ser candidato En las elecciones presidenciales Pero de todas formas El tema No es para discutirse Mediáticamente Han dicho ellos Al respecto Le preguntaron A Nicolás Petro Quien es hijo Del senador Gustavo Petro Y quien es candidato Presidencial Para el 2022 Que se desempeña También como diputado Del Atlántico En diálogo Con la W Radio El joven político El joven político Señaló que no le ve Un piso A una posible Candidatura De Tomás Uribe Y que en caso De que se confirme Sería positivo Para sus rivales Esto dijo El hijo de Gustavo Petro No veo a Tomás Uribe Como candidato presidencial Me parece que sería Un gran error De Álvaro Uribe Es un candidato Bastante derrotable Aseguró Petro En la emisora La misma En la que el hijo Del expresidente Aseguró Que fue La política De seguridad democrática De su papá La que acabó Con los falsos positivos Cabe recordar Que hace algunos días Se conoció también Una última encuesta De intención de voto De cara a las próximas elecciones Y Tomás Uribe Apenas registra Una intención electoral De un 2% Al hijo del senador También le preguntaron Por estas propuestas De austeridad Que hizo Tomás Uribe Entre las que se encontraban Que se redujera Un 30% Del Congreso Y que se eliminara La JEP Tachó Ambas iniciativas Como populistas Y arremetió Contra sus promotores Esto dijo El hijo de Gustavo Petro Siempre hacen La misma propuesta Para reducir el Congreso Pero llevan 20 años Gobernando Y no lo hacen Eso es puro populismo Esto tal que arreta Dijo Nicolás Petro Eso es para engañar A los colombianos Siempre hacen El año preelectoral Aprovechando la crisis Para estas propuestas De la JEP El judidismo Quiere acabar con la JEP A la JEP Hay que fortalecerla Porque Colombia Merece la verdad De lo que pasó Quienes la han generado Y la han promocionado Lo que pasa Es que hay un sector político Según Nicolás Petro Que quiere la verdad Que no se conozca Argumentó el diputado Sobre la idea De que el Congreso Se reduzca Petro concluye Que el cambio Que necesita la corporación No pasa por el número De sus integrantes Sino por la calidad De los mismos Que depende del voto De los colombianos La ciudadanía en Colombia Tiene que empezar A votar diferente De la mejor manera No es posible Que sigan vendiendo el voto Por ejemplo En la región Caribe Concluyó Nicolás Petro La escritora venezolana Muchísima atención En Noticias de Venezuela Les contamos Que los dos escritores Que habían sido detenidos Por la Guardia Nacional Bolivariana Y directamente Por el fiscal Tarek Zaf Por haber escrito Un artículo Que lo exponían A él En una fiesta De 800 personas Y que de ahí Surgieron varios Contagiados De la nueva enfermedad Pues fueron puestos En libertad Según el informe Que viene desde Venezuela La escritora venezolana Milagros Matajil Y su esposo Poeta Juan Miguel Muñoz Fueron escarcelados La escritora Milagros Matajil Y Juan Miguel Muñoz El tribunal tercero Del control Del municipio Del Tigre Les impuso Medidas cautelares De presentación Cada 30 días Y prohibición De hablar sobre su caso Público en Twitter Espacio público Asociado Y dedicado A la promoción De la libertad De expresión El derecho A la información Y responsabilidad Social En medios Según los datos Difundidos Por la organización La escritora Y el esposo Fueron detenidos Luego de la publicación Y difusión De el Whatsapp De una sátira Titulada Fiesta En la cual Aludían Al fiscal Tarek William Saff Y ya para cerrar Vamos a contarles A todos ustedes Según los medios Internacionales Un policía De Estados Unidos Y un sospechoso Cayeron Después de estrellarse Contra la barrera Del Capitolio De los Estados Unidos La información Que llega directamente Desde Norteamérica Dice que un oficial Del Capitolio De Estados Unidos Y una persona Cayeron Luego de que Un automóvil Chocara frente La barrera Del Capitolio De Estados Unidos Dijo el viernes El jefe De la fuerza Policial El jefe Interino Del Capitolio Yogananda Pickman Dijo que Un vehículo Chocó Contra dos oficiales Del Capitolio En un puesto De control En Constitution Ave Un sospechoso Salió del auto Con algo en la mano Y se abalanzó Sobre los oficiales De policía Antes de que Ellos se defendieran Lesionando al sospechoso Agregó En conferencia De prensa Dos agentes Fueron trasladados A un hospital Cercano Donde uno Cayó Y el sospechoso También se conoció Su deceso Dijo Pickman Los agentes Y el sospechoso No fueron identificados A los medios De comunicación No se cree Que el incidente Este relacionado Según las autoridades Con casos de terrorismo Dijo a los periodistas El jefe interino Del departamento De la policía Metropolitana Robert Conte Después de lo que pasó En el campus Del Capitolio Fue bloqueado Dijo la policía Del Capitolio En un comunicado Las imágenes Que fueron tomadas En video Desde el área Muestran presencia De policiales Significativas Y a tropas De la Guardia Nacional De Estados Unidos Movilizándose Cerca del área Del Lax Y el incidente Tuvo lugar A unos 300 pies De la entrada Del edificio Del Senado En el Capitolio Llegamos a la parte final Amigos De toda la información Para el día de hoy Les agradecemos A ustedes Por el apoyo Les invitamos A dejar sus comentarios A darle like A este contenido A compartir Con sus contactos A suscribirse A nuestro canal Y obviamente Activar la campanita roja De notificaciones Para que le llegue La información Siempre que Estemos subiendo Contenido al canal Una feliz semana Para todos los que Están en reflexión Y que Dios los bendiga A todos ustedes Nos escuchamos En el próximo contenido